Presidenta, en primer lugar, mis condolencias para las familias que han sufrido pérdida. En este momento, en mi provincia, hemos sufrido muchas pérdidas, muchas pérdidas. Y eso sí es irreparable pérdida, porque han muerto jóvenes, gente de todas las edades, gente que inesperadamente tuvo que cambiar su vida, familias enteras. Y la verdad que, como dije siempre, esta pandemia pone a prueba el sentimiento y la inteligencia de la persona. Y por eso, bueno, mis condolencias. Yo siempre digo, como cristiano, que brille para ellos la luz que no tiene fin. ¿Verdad? Y también quiero, no diría mi reconocimiento, porque al grupo médico, a los médicos, a los enfermeros, muchos enfermeros perdieron también la vida. Porque el tema es que la gente que está en terapia intensiva se juega la vida todos los días. Un solo error les cuesta la vida. Porque están en un lugar de alta carga viral. Esos son los verdaderos héroes que tenemos hoy en la República Argentina. Yo, cada vez que puedo hablar, les expreso a los familiares el sentimiento que tenemos de congoja por lo que ha pasado. Y al grupo médico, realmente, todo el esfuerzo que están haciendo, que hacen en forma incansable, porque es un trabajo de 24 horas. Esto no se descansa. Y fíjense los números que tenemos. En mi provincia tenemos hoy casi 9.000 casos activos de 58 que teníamos el 31 de diciembre del año pasado. 58 casos teníamos el diciembre del año pasado. Y hoy tenemos casi 9.000 casos activos. Tremendo, ¿no? Y nosotros teníamos un muerto en diciembre del año pasado. Ahora tenemos casi 400 muertos ya, presidente. Y eso no repara a nadie, realmente. No repara a nadie. Bueno, en el país, sabemos, ayer tuvimos récord, casi 40.000 contagios. Y tenemos un promedio altísimo de muertes, altísimo. Supera todo tipo de atentados, supera todo lo que nos habíamos imaginado, la cantidad de muertos. El sufrimiento de tantas familias, realmente, porque hay un sufrimiento general en el país. Y además, una psicosis de que uno no sabe con quién está hablando. También el hecho de que uno vuelva a la casa y que tiene miedo de contagiar a los hijos. Sobre todo los que trabajan en el equipo médico, el esfuerzo que hacen y los protocolos rigurosos que tienen. Para que cuando vuelvan a sus casas, tienen que tener cuidado, bueno, de no infectar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y también pasa con los trabajadores esenciales que tenemos acá, los que conducen trenes, los que conducen colectivos. Los que están trabajando en forma esencial, que saben que tienen que salir a hacerlo. Y tienen que volver a sus casas con el temor de decir, bueno, ojalá que no traiga yo el virus encima. Y hay una cifra que es fuerte. Y es el tema de la cantidad de gente que está en terapia intensiva. 5.951 es la cifra hoy de cantidad de gente que está en terapia intensiva. Y en eso, nosotros le invitamos a la comisión, al doctor Durán, y también le invitamos al doctor Dubín. Y la verdad que tuvimos unas exposiciones tremendas. El doctor Dubín dice, yo no me animo a opinar sobre el fallo de la corte. Porque no es mi especialidad. Pero le pido por favor a los abogados que no opinen sobre el tema sanitario. Porque no entienden nada de eso. Esto dijo el director de la terapia intensiva. Le pido a los señores abogados que no opinen sobre este tema. Porque opinar de algo que no entienden y que no saben, en este momento mata gente. Y entonces, no sé cómo quieren, dice, que le explique que estamos saturados, que estamos estresados. Y también me llamó la atención algo que dijo sobre el tema de la gente que ingresa a terapia intensiva. Una cosa dijo es ingresar en terapia intensiva el año pasado y otra cosa es ingresar en terapia intensiva este año. El año pasado de cada cuatro que ingresaban, uno perdía la vida. Ahora de cada dos, uno pierde la vida. Esto lo dijo el doctor Dubín, que es el responsable de terapia intensiva. Por distintas razones. Por tener un virus que es mucho más agresivo. Por el cansancio, porque somos seres humanos. Y hay gente que dice, bueno, ¿por qué no agregan más hospitales? Pueden hacer un hospital nuevo, pero ¿de dónde sacamos la gente? ¿De dónde sacamos los médicos? ¿De dónde sacamos los médicos? Y esa cifra que él dijo, pues cuando él vino, la cifra estaba en 5.000 y ahí. Y dijo, miren señores, dice, cuando llegue a 6.000, la terapia intensiva va a haber que preocuparse. ¿Qué quiere decir saturación y estrés? Quiere decir que en este momento, una persona llama por una emergencia y nadie te atiende. Nadie atiende. De lo que sea, se tiene un accidente en este momento acá. Podés esperar ahí sentado en el auto que no va a venir nadie a atenderte. Esto no está pasando acá en la capital, está pasando en todo el país. Y hay gente que realmente, en algunas provincias, no quiero dar, pero ya están, hay gente ya en los pasillos, y hay gente en las casas, y hay gente que no tiene oxígeno, que está muriendo ahogada. Esta es la realidad que tenemos en el país. ¿Saben lo que quiere decir 40.000 casos por día? ¿Ustedes creen que puede aguantar el sistema médico? Pero bueno, yo digo, no sé, dijo una frase, ¿cómo se llama? Velocopic, no sé cómo es el responsable. Claro, estaba muy enojado la otra vez en la televisión, dice, hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta lo que está pasando. Esta expresión viva es la que dijo, hay que ser muy pelotudo, dice, para no darse cuenta. Porque lo venimos advirtiendo hace cuánto tiempo, dice. Bueno, ya llegó, ya está pasando. Usted llama, dice, no me atiende nadie. Estamos llamando y no viene a atenderme, pero que no entendiste lo que pasó, lo que te dijimos que iba a pasar. Eso es lo que está pasando, no te atiende nadie. Y hay muchas provincias que ya su sistema de salud hace tiempo está conmatado. O sea, no hay un punto del país que en este momento no esté afectado. Esta es la, esta, porque la única verdad es la realidad. Pero también está la realidad de aquellos que negaron esto. Ahora lo tuvimos, lo tomamos para la joda, vamos a ser claros. No pasa nada. Una simple gripecita, ya va a pasar. Y ahí están los resultados. Después están los anticuarentenas. Porque nosotros cuando estuvimos en la, siempre recalco, en la primera reunión del Consejo del COVID en mi provincia, los especialistas nos dijeron, este es un problema biológico, no un problema político. O hacemos lo que tenemos que hacer, o esto nos pasa por arriba. Esto no distingue pelo ni marca. Todos estos títulos que nosotros nos ponemos, los seres humanos, diputados, senadores, duques, rey, ese es el virus, le importa tres carajos qué título tenés. Una vez que te penetró, fuiste. Hay mucha gente ya que, obviamente, no tuvo, y hay mucha gente que muere, por más que, sorprendente, depende de su sistema inmunológico, depende de cómo haya tenido el tema de la reacción de la vacuna. Pero hay gente que no entendió esto. No entendió. Y el ejemplo más claro es mi provincia. Porque están los resultados a la vista. Tener 58 casos. Tener, y bueno, por supuesto que la oposición eligió, aquella vez que estuvimos acá, vuelvo a insistir, la reunión con el tema de los derechos humanos, donde denunciaban las violaciones de los derechos humanos que hacía el senador, el gobernador Morales, 14 organizaciones de derechos humanos vinieron a denunciar acá, bueno, yo sé que el senador Náñez no es del equipo de Morales. Entonces, ¿cuál es la contraofensiva? La provincia del presidente de Bloque. El dictador. La libertad. Los libertarios, le decimos nosotros. Y los libertarios hicieron lo que acá hicieron mucho. Hicieron un acto político en la segunda ciudad. Hicieron un acto político en la capital. Y en algunos bares, birra gratis, como decían para los jóvenes, para protestar contra el dictador. Farra en la calle, fiesta en la calle. Propiciado por la oposición, ¿eh? Ahora tenemos más de mil contagios por día en la provincia. Más de mil contagios por día. Esto fue lo que pasó. Y estos muertos aquí en, este, ¿cómo hacemos con esta gente? ¿Cómo hacemos los familiares con esto? Y fíjense ustedes que ahí, este, iba Patricia Burry, iba este muchacho Waldo Wolf, iba este Cornejo, fueron a llevar la libertad, formó unos estúpidos, terrible, porque la verdad que no tiene nombre, este, lo que fueron a hacer en la provincia. Y nosotros advertíamos de lo que estaba pasando. Porque al frente le tenemos a Paraguay, que había comprado 5 millones de dosis, y no le entregaron una sola dosis. No le entregaron una sola dosis. Yo le había comentado a usted, de que había pasado eso. Pero, bueno, la esperanza de que iba a haber solidaridad en este mundo. Porque la Embajada de Estados Unidos es más grande que la Casa de Gobierno del Paraguay, tiene más antena que la Casa de Gobierno del Paraguay, que una televisión, es tremenda la Embajada de Estados Unidos. Y decía que nuestro país, el Paraguay es un país aliado de los Estados Unidos, es un país en el que Estados Unidos puede confiar. No le mandó una sola vacuna a su aliado principal de Latinoamérica. Qué solidaridad, ¿eh? Hacete, amigo, esto es lo que es bravo. ¿Para qué querer enemigo ya con esto? 1.200 millones de vacunas tienen guardadas. Y ahora promocionan el turismo. Usted venga a Estados Unidos, que usted se vacuna acá. Pero semejante hija de ustedes realmente, ¿eh? Porque vos decís, bueno, por lo menos tendrían que haber aprendido en este mundo, en este mundo capitalista, como decía Perón, si el justicialismo no llega a esa bomba de 100 megatones, va a ser una buena solución para el planeta. Y están las visiones. China tuvo una visión cerrada, y dice, acá no me jodé, no sale nadie, porque somos 1.500 millones, vos salí y... Chao. Fuiste. Y no hay toda esta gente, estos predicadores que son de la libertad, eso no existe allá. Acá hay una decisión, uno, no sale nadie, o nos morimos todos juntos, señores. Y después está la estrategia Bolsonaro, la estrategia de Macri, salve, sé quien pueda, esa es la estrategia. Y después la prédica, ¿verdad? La prédica, hasta que no se vacune el último argentino, no me vacunaré. Bueno, déjate de joder, bueno, digo, discúlpeme, presidenta, discúlpeme, realmente, es una cosa tremenda. Me tomo un avión, me voy, me vacuno, como sobremonte, ¿verdad? Salve, sí, quien pueda. Agarramos, en vez de ser la carreta, tomamos el primer jet, y, no, tuvo un encuentro, de no sé qué, ni cuando fue presidente, no fue a discutir un solo tema interesante, ahora se fue, no sé qué, a un encuentro de líderes. Se fue a vacunar. No está mal que se haya vacunado, está bien que cuide su vida, está bien que cuide su vida, pero ahí está una de las mentiras, nos mintió en el debate presidencial, nos mintió en el gobierno, y nos mintió ahora que se fue, y ese es el líder que tiene en estos problemas, no se los pueden sacar de encima, quieren sacárselos de encima, y bueno, y habla la recta, pero lo que pasa es que a nosotros, no nos miente nadie, la recta es Macri, Carrió es Macri, nadie de Noe es Macri, Burry es Macri, porque ellos consintieron todo lo que hicieron en este gobierno, que destruyó la economía nacional, que destruyó, porque lo que fracasó fue un sistema realmente, y fue tan malo ese gobierno, fue tan corrupto y tan inmoral ese gobierno, que la consideración que tenía el pueblo argentino hacia ellos realmente era baja, bueno, ahí encontraron la brecha, la pandemia, acá en la pandemia encontramos, a ver si podemos crecer políticamente, eso fue lo que pasó acá, se demostró que cuando hay una estrategia sanitaria, una estrategia sanitaria que es, en mi provincia nosotros lo demostramos, ellos fueron y la destruyeron, nadie tiene en este país la capacidad de destrucción que tiene Cambiemos, primero destruyeron el país, y después fueron a destruir la estrategia sanitaria de mi provincia, atacando, mintiendo, con un apoyo mediático, pero impresionante, mintiendo en forma alevosa, alevosa, dicen, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿no saben lo que pasó acá? Porque a los seis meses, nos estaban preguntando por qué no resolvimos el tema de la deuda, una deuda que comprometió el 100% del PBI, eso es inmoral, ya que habló de lecciones de moral acá Burry, inmoral fue la deuda que nos dejaron, porque fue la entrega del país, inmoral fue lo que hicieron con el sistema, con el sistema previsional, quebraron el sistema previsional, inmoral fue lo que hicieron con las pymes, inmoral fue lo que hicieron con las tarifas, y después de esa gestión económica, terminal, ustedes creen que, nosotros hablamos una vez de este tema, porque ustedes, una vez que estuvimos hablando, me expresó su preocupación por el tema de la deuda, que era un desastre, que sí, la deuda y la cuasi fiscal, y ese Banco Central, con una base monetaria, siempre les digo, y siempre les voy a decir, porque les tengo que recordar, porque tienen amnesia, al otro día se olvidan de qué pasó, ahora el Banco Central dice, ¿cómo va a ser para desterilizar? ¿Esterilizar qué? Una base monetaria al 84%, ahora, ¿cómo hizo este gobierno para bajar en un mes la tasa al 30%? Claro, los bancos, ¡meta joda! Eso es corrupción, y eso es inmoral, lo que hicieron los bancos, en este país, lo que hicieron los bancos, y por supuesto que en esta, como nosotros llegamos con el país en default, y en emergencia total, se sumó esta emergencia, el gobierno está haciendo malabares, IFE, ATP, todo el esfuerzo que se está haciendo, y nosotros, en medio de una pandemia, con una oposición, que yo nunca vi en la República Argentina, porque esto no es Balvin, esto no es, esto es cualquier cosa, este es palo porque boba, y palo porque no boba, y no me gusta, y todo lo que, discuto todo, y al otro día salgo, y le doy con un garrote al presidente, a la vice, a quien sea, y tienen este discurso, porque nosotros estamos en estrategias sanitarias, ellos están en estrategias electorales, ahí está la diferencia, por eso no hay razón que valga, mentira todo eso, que van a, que van a dar diálogo, fíjense lo que hicieron con la ley ovina, ¿verdad? Dieron dos tercios, pero después una larga discusión, porque pidieron ellos primero, después ya no les gustaba, porque dice que había, querían condicionar, ¿verdad? Así se comportan, lamentable realmente, entonces, lo que dicen, bueno, vamos a hacer un diálogo, pero, esperá que pasen las elecciones, y que la hay una, porque ahora, ¿qué pasó acá? Como dice, bueno, el presidente vino, el presidente, el primer mensaje dijo, bueno, el primer mensaje, dijo, bueno, hay que recomponer esto, no teníamos presupuesto, es cierto, ¿qué presupuesto va a tener, si el presupuesto que ellos hicieron, se fue al bombo? Decía que había una inflación de 5 puntos, después fue a 10, y después nos fuimos a 57%, ¿qué le parece a usted, que puede ser un presupuesto, semejante mentira? Dice, no, el presupuesto es una estimación, no, el presupuesto es una ley, una ley, hay que cumplirla, también señalar que cuando estás fuera de la ley, estás cometiendo un delito, entonces, el presupuesto es una ley, y, este, esto pasó con el presupuesto del año, de Macri, todos los presupuestos fueron un desastre, el que le salvó a Macri de la caída fue Pichetto, yo lo dije acá en el bloque, no haga eso Miguel, le dije, 57 mil millones de dólares, ¿quién va a pagar esto? Más el crédito de 100 años, que su tatara, 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 la nieto va a tener que pagar, el crédito, o sea, esos fondos de inversión que ellos acomodan, o sea, ya acomodaron el fondo de inversión por 100 años, y aparte le dejaron la deuda al Banco Central ahí por otros 100 años, y dice, ¿y por qué no funcionan las políticas públicas? ¿Por qué no funciona el presupuesto? Pero vos que eso tonto te haces, ¿no sabés por qué es lo que pasó acá? ¿Verdad? Le decían al presidente, no tenemos presupuesto, ahora vienen con una ampliación del presupuesto, no teníamos moneda, no teníamos presupuesto, estábamos en default, 3 mil puntos default teníamos, y estamos en medio de una pandemia, y cuando hablamos del tema de la vacuna, ¿qué se dijo acá? Que usted hizo un trato espurio con Putin, ¿se acuerdan de eso o no? Y que vamos a envenenar, le tuvo que agarrar al presidente y poner el brazo, pónganme porque esto no es veneno, y cuando se venenó, no dice, mira, se vacuna primero, dice, no, 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 esto ya, viste, ya es cualquier cosa, me dice el presidente, bueno, vamos a vacunarnos todos para que vean que no estamos poniéndole veneno a la gente, entonces miraron ahí por televisión a ver si no se ponía colorado el presidente cuando le ponían la vacuna, usted decía, ¿qué pasa cuando se ponen la vacuna? Si se ponía colorado el presidente, y le decían, ¿vieron que le dijimos que la vacuna era un veneno? Ahora como salió bien la vacuna, le dijeron, ahí, fíjate, ahora se está poniendo toda la vacuna, acá en la capital, ¿verdad? Le hace un periodista, le hace una entrevista, a una, le dice, ¿cómo fue? Al viceministro, que fue el senador con nosotros acá, al vicejefe de la ciudad acá, le pregunta, dice, ¿cómo fue el tema de la destrucción? Ah, no, no, y acá hay una tradición, nosotros le damos a los sanatorios privados, ah, sí, le dice, sí, aquí me dio, le dimos al alemán, le dimos al, claro, porque el 80% del sistema acá es privado, y el 20% nuestro, pero siempre tenemos un trato muy cercano, ¿y dónde está la rendición de la vacuna que hicieron? ¿A quiénes le vacunaron? ¿Dónde está eso? ¿Por qué no le pregunta al periodista eso? Ah, bueno, pero si es una tradición, le dice el periodista, bueno, es una tradición, ¿no saben cuántas vacunas le entregaron acá, al sector privado? ¿Dónde está la lista de esa vacuna? ¿A quiénes se vacunaron? ¿Qué pasó con la vacuna de Mendoza? ¿Con esto que dijo nuestra vicepresidenta de bloque? 30.000 docentes figuraban vacunados y no estaban vacunados, ese es como, me acuerdo como los aportes truchos, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, viste, ese ya era otra cosa, porque los tipos que aportaron, no sabían, no sabían que aportaron, le decía, pero si vos aportaste para la causa, le dice, pero yo no aporté nada, ¿de qué soy? Es un semejante aporte trucho, bueno, esto se llama vacunación trucha, le vacunaron a 30.000, y le dice a usted, pero ¿cómo ya está vacunado si yo nunca me vacuné? Le dice la docente. Ah, no, pero acá figura que ustedes se vacunaron. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso se llama moral? ¿Se llama moral? Y esta es la situación por la que está atravesando nuestro país, lamentablemente. Una situación extrema, una oposición salvaje, pero lo que pasa es que el presidente vino acá en su segundo discurso, y dijo, tenemos dos problemas los argentinos que tenemos que resolver, la deuda, la corrupción que representó, y vamos a denunciar lo que representó la corrupción, y el tema de la justicia, y por supuesto que el líder de ellos se volvió loco ya, ya hizo la reunión de la mesa chica, de la mesa grande, de la mesa corta, de la mesa no sé qué tipo de mesa hacen, y le dice, acá dice el gobierno, le quiere perseguir a Macri, y el tema de la justicia, y ahora está este muchacho, ¿cómo es? ¿Me hace acordar la música de Paul McCartney? ¿Cómo se llama esa banda en fuga? ¿Escuchó usted esa música o no? No, fue un éxito de Paul McCartney, banda en fuga. Bueno, ahí está encabezado el líder de Pepín, se llama. Claro, es terrible, porque lo que hicieron fue una manipulación tremenda de la justicia, lo que hicieron con la justicia no tiene nombre, y me hablan de moral a mí acá, de moral, lo que hicieron con el poder, destruyeron el sistema institucional argentino, y bueno, el presidente le dice ahí, a la corte mía, muchachos, ahí el 84% de los argentinos no cree en la justicia, tenemos que hacer algo, cree que la justicia es corrupta, y usted dice que el ciudadano tiene una falsa percepción de que la justicia es corrupta, porque eso dijo ahí, el ciudadano percibe que tenemos problemas en la justicia. Acá iniciamos un trabajo para invertir más, para aumentar los tribunales, pero hicieron una distorsión, que íbamos a, y dijimos, no tiene nada que ver con los estratos superiores, acá no se habla del Consejo de la Magistratura, no se habla de la Corte, no se habla del Ministerio Público Fiscal, se habla de los tribunales inferiores. Esto fue lo que pasó acá, esto es lo que pasó acá en la Argentina, por lo que dicen que hablan todos, ¿saben qué pasó acá en la Argentina? Sí sabemos, si vimos todos los días los resultados de lo que hicieron, y el desastre que hicieron, hablan de la pobreza, hablan de la indigencia, hablan de las pymes, ah, no, tienen que ser realmente, tienen que tener un poquito de, no sé, replanteante la cara, no tan así, porque no somos tan estúpidos, como para no entender lo que estaban haciendo, y ahora se ponen a todos. ¿Esto qué hace? Simplemente segmenta, dice, bueno, bajo riesgo, 150, mediano riesgo, 250, riesgo alto, 500, alarma sanitaria, más de eso, la capital hace rato que está en alarma sanitaria, y muchas provincias están hace rato en alarma sanitaria, ustedes, yo por ejemplo, les digo sinceramente, es un número muy alto esto, en Alemania 164 casos, chao las clases. ¿Cómo controla? Y lo dijiste antes, se ve que te molesta lo que te digo, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, porque a Romero le dieron un poquitito más, bueno, me falta tiempo realmente, pero vuelvo a insistir, Presidenta, no, esto es diálogo, eso es todo verso, no le crean eso, no va a haber diálogo hasta después de las elecciones, es todo mentira eso, vienen acá con el verso, por sus frutos los conocer, ya sabemos lo que hicieron cuando estuvieron en el gobierno, no nos pueden hablar a nosotros de lo que es la institucionalidad, porque es todo mentira, no nos pueden hablar de lo que fue el manejo del gobierno, porque es todo mentira, no nos pueden hablar de moral, así que en esta batalla estamos nosotros con el pueblo solo, que la oposición nos vayan a esperar, nos vayan a esperar, esto que dice que vamos a hablar del diálogo, y que vamos a votar, le diría, bueno, no voy a decir porque se van a enojar unos cuantos, como diría Marrones, me sale, bueno, pero no voy a decir, por educación, pero realmente no esperen eso, no va a pasar eso, así que bueno, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, en el entendimiento, de que estamos en una pandemia, que no fue declarada por el kirchnerismo, sino por la Organización Mundial de la Salud, para los que no se enteraron, todavía estamos en pandemia, y en pandemia, el Estado Nacional tiene que coordinar, porque si hay un Estado que no está cumpliendo, es el Estado Nacional que tiene que obligarlo a cumplir, porque está incidiendo sobre las otras partes, y se multiplica, y acá se muere gente, como ahora se muere gente en mi provincia, hasta que ellos no fueron, no había esa cantidad de muertos, ellos fueron los responsables del descalabro, y la Corte que permitió, con esa decisión, cambiar la estrategia sanitaria de la provincia. Nosotros sabemos de que, estamos en un momento difícil, no estamos para especulaciones, y vamos a seguir trabajando, a pesar del duro momento, para acompañar a nuestro gobierno, en estas decisiones, que ahora por supuesto, son temporarias, porque son temporarias, y acá, yo ya eso de que, infame traidor de la patria, ya le escuché a Carrión, su discurso, ya de antes, ¿se acuerdan cuando hablaba de infame traidor de la patria? Y después vino y nos traicionó a todos, con el crédito del Fondo Monetario Internacional, no dijo nada, como muchos de los que estaban acá. Así que nosotros vamos a votar positivamente, esto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor Senador. Ahora vamos a ver.